Palabras de apertura Daniel González, líder de la red de impuestos de IDEA y gerente de impuestos de Mastelone Hermanos Daniel González Casartelli, director ejecutivo de IDEA Buen día, para mí es un gusto poder saludarlos a todos ustedes que nos están siguiendo en vivo Me alegra en poderles dar la bienvenida a este décimo cuarto encuentro anual de impuestos de IDEA Como ya les dijo Agustina, mi nombre es Daniel González Me honra ser líder de la red de impuestos de IDEA desde hace ya dos años A su vez, también trabajo en Mastelone Hermanos Las Serenísimas, soy el gerente de impuestos Con orgullo, hace 35 años que estoy trabajando en la empresa Permítanme, desde mi corazón, recordar al señor Pascual Mastelone Que con su empuje de pionero, contribuyó mucho en el desarrollo de la industria láctea argentina de clase mundial Siendo los agradecimientos, no me quiero olvidar de agradecer a las empresas que han patrocinado este evento Gracias a sus aportes, este proyecto tomó forma y está comenzando a caminar desde esta mañana hasta el día viernes También quiero agradecer a los directivos de IDEA, todo el apoyo que nos dieron Y al staff y al comité de organización del evento con el cual estuvimos trabajando desde hace ya varios meses Y por último, no me quiero olvidar de agradecer a los expertos que aceptaron participar en cada uno de los paneles Y compartir sus conocimientos con nosotros Dicho esto, me parece importante comenzar la actividad poniendo arriba de la mesa que la historia argentina Como cualquier historia, tiene momentos de alza y de baja Lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo que estamos en un momento de baja Y este momento de baja en nuestras actividades económicas genera una pérdida de valor Y una pérdida de calibración de todos los que son los equilibrios en la economía Y uno de ellos es el equilibrio en la presión fiscal El resultado de todo esto hace que hoy nosotros tengamos una foto En donde sentimos, en el sector privado, que tenemos una presión fiscal muy alta Pero bueno, como todas las cosas suceden por eventos que sucedieron con anticipación Les propongo no quedarnos con la foto actual Y dar un pasito atrás y tener la imagen de conjunto y mirar la película De las cosas que nos pasaron a nosotros como país Y me voy a poner en modo historiador Y le voy a hacer una apretada síntesis de las cosas que nos fueron pasando Y para eso nos llevo al primer momento, 1810 El momento en que nos animamos a comenzar a tomar nuestras propias decisiones En función de los intereses de los que vivimos por estas tierras Y bueno, la verdad que los primeros pasos que dimos no fueron pasos sencillos Nos costó 50 años formar un Estado Nacional Tuvimos durante esos primeros 50 años muchos desencuentros Una guerra civil que hubiera sido interesante no tenerla que haberla atravesado Pero bueno, la pasamos Y la generación que se alumbró a mediados del siglo XIX, 1860 Para poner una fecha concreta en el cronograma Vieron una oportunidad y tuvieron la habilidad de aprovecharlo Insertando nuestro país con las posibilidades de producción que tenía En el modelo global de comercio que existía en ese momento La División Internacional de Trabajo que estaba liderado por Inglaterra Y esa decisión nos trajo la modernidad Nos trajo los ferrocarriles Nos trajo la construcción de los nuevos puertos El telégrafo Y empezamos a ser prósperos Y a crecer Y Argentina, nuestro país Se transformó en una tierra de oportunidades Y fruto de ello vinieron millones de personas Buscando un nuevo comenzar de sus vidas Y la cosa fue, digamos, transitando por donde debía transitar Creciendo todas las décadas Y ese modelo de crecimiento Ese patrón de crecimiento apalancado En nuestras posibilidades de la agroindustria Llegó hasta 1930 Previamente, cuando pasamos por la Primera Guerra Mundial Del 14 al 18 El sistema se tambaleó Y la crisis económica de 1930 Terminó de agotar el modelo Y a partir de ese entonces Nuestros dirigentes Nuestros líderes Pusieron en marcha Un experimento Para desarrollar una industria protegida Y la verdad que Ese nuevo patrón de crecimiento Podríamos decir que Si bien crecimos Con una menor velocidad Que otras experiencias en el mundo Podríamos decir que funcionó Hasta ubicarnos A mediados de la década del 70 Si solamente vamos Y hacemos una medición De lo que era la pobreza Por ejemplo, en el año 74 Nos encontramos que El índice de pobreza Se ubicaba En torno al 8% La verdad que Desde ese lado Podríamos decir Que funcionó Pero bueno Lamentablemente En los 70 Volvimos a A experimentar Que ese patrón de crecimiento Había llegado a su fin Por cuestiones Endógenas No tuvimos La habilidad De poder Dotar De una competitividad A la escala global De nuestras industrias Que pudieran salir A exportar Y a conseguir las divisas Que pudieran Retroalimentar El proceso Y a su vez También en el mundo Sucedieron cosas Muy importantes Que fueron simplanazos Basta citar Dos de ellas Como por ejemplo El incremento De los precios De la energía Subiéndose Una función exponencial Con la fundación De Lopet Y también Por el Fogonazo Inflacionario Que tuvo Estados Unidos Cuando Se desconectó El patrón oro De su De su moneda Del dólar Así que Desde mediados De los 70 Lamentablemente Todas las cosas Que intentamos hacer No funcionaron No No dimos Con otro patrón De crecimiento Y es como Que nos metimos En un laberinto En donde Hay momentos En donde Pareciera ser Que podemos salir Pero lamentablemente Siempre volvemos Al punto inicial Y volvemos Al punto inicial Digamos Con una carga De esa prueba Y de error Con una destrucción De valor Destrucción de valor Del capital De nuestras empresas Y de nuestro Capital social Con lo cual Digamos Y ahí me enlazo Con el momento Actual que estamos Estamos en un momento Muy difícil Y para Para salir Requiere De algo profundo Que implica Una reorganización Y para generar Una reorganización Profunda De todos Nuestros esquemas Productivos Y legales Esto necesita Un consenso Un acuerdo político Que se mantenga En el tiempo Por eso Lo enlazo Con el pequeño Granito de arena Del título Que lleva Nuestro encuentro Anual Impuesto de edad Este año Que es un consenso Tributario Para un crecimiento Sostenible Y para nosotros Es importante Poner arriba De la mesa Y en forma Concreta Cuál es la Problemática De la presión Fiscal Del sector Formal De la economía Con respeto Y sin ofender A nadie Tenemos un estado Enorme Con impuestos Altísimos Esto nos sorprende A nadie Pero nada Es gratis En la economía La destrucción Del capital De las empresas Produce una baja En la producción Y la baja De la producción Produce La pérdida De empleo Con todas Estas dificultades Prender Todos los días Una empresa A las empresas Privadas En donde nosotros Trabajamos Es una tarea Muy compleja Pero también Sabemos que Prender todos los días Al sector público Es una tarea De igual Que tiene una complejidad Igual Porque también Existen Tremendas dificultades Sociales Que hay que atender En idea Somos conscientes De esta situación Y por eso Nos motiva Atender puentes Puentes de encuentro Y de diálogo Con todos los sectores De nuestro país Y siendo lo nuestro Pero a su vez Generando Esa capacidad De escucha Sin prejuicios Necesaria Para encontrar Los puntos de encuentro Que nos permita Rebar a los consensos Que necesitamos Tener Para poder salir De esta situación En este encuentro No es de impuestos De idea Vamos a recorrer Un camino En donde al inicio Vamos a exponer La situación Desde el sector privado Desde distintas perspectivas Y luego Hemos seleccionado Un programa Con temas técnicos Muy interesantes Valiosos Y actuales Que van a ser Explicados Por un conjunto De profesionales Que está integrado Por los mejores Tributaristas De nuestro país Y cerraremos El encuentro Tendiendo un puente Con el sector público Haciendo una escucha Activa Con dos funcionarios Que nos van a visitar El secretario Y subsecretaria De ingresos públicos De la nación Eso nos van a explicar Su visión Y la política fiscal Que están pensando Espero que lo disfruten Y que nos podamos Poner en modo Reflexión Dicho esto Le doy la palabra A Daniel González Bueno gracias Daniel Y ahora Como ven todos No era un error De itepeo En el programa Ni un chiste De los organizadores Que iba a haber dos Daniel González Distintos Abriendo el programa Bueno yo soy el nuevo En idea Ya que me sumé Hace poco Como director ejecutivo Y la verdad Que es una gran satisfacción Para mí Que el encuentro Anal de impuestos Sea mi primera participación En un evento de idea Ustedes saben Que las redes De profesionales Son uno De los motores De idea Un espacio De encuentro Y de debate Especialmente Una red Como la de impuestos Que es reconocida Por el alto nivel De compromiso Y de calidad De todos Sus participantes Y seguramente De ser Muy motivante Para todos ustedes Que uno de los frutos Del esfuerzo De todo el año Sea la organización De un encuentro De un evento De este calibre Y si bien El encuentro virtual No es lo mismo Y seguramente Todos extrañamos La interacción Presencial Con nuestros colegas Y amigos Yo celebro Que podamos Sobreponernos Y organizar Un evento De este tipo En forma virtual Porque como ustedes Saben más que nadie La sistemática fiscal No sabe De cuarentena Ni de aislamiento Y este Se agranda Y se complica Todos los días El programa Para los próximos Tres días Las próximas Tres mañanas Es excelente Y como dijo Daniel Y dice el título Que el foco Sea la búsqueda De consensos Es importante Sin duda Tener un buen Diagnóstico El diagnóstico Correcto Pero esto solo sirve Si es un punto De partida Para la elaboración Para el diseño De propuestas Para poder construir Sin desconocer La realidad En la que estamos Y para no quedarnos Solamente En la queja Así que Con eso Yo los invito A debatir A aportar Nuestro granito de arena Para una mejor Argentina Quiero agradecerle A los sponsors Sin los cuales No hubiera sido Posible La organización De este evento A todos los Expositores Que donan Su tiempo Y su sabiduría Y la comparten Con el resto De nosotros Y a todos Los organizadores No solo de la red Sino también Del staff De idea Así que Con esto Les doy la bienvenida Y espero que tengamos Unos próximos Tres días Muy productivos